Música Uno, dos, tres Póntale la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de llora Todos la conocen con el apodo de llora Su marido dice que no sé qué hacer con ella De agarrar los bailes y se compra una botella De agarrar los bailes y se compra una botella Se recoñaba con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador La gente en la vida empieza a gritar Y la chona se mueve Y la gente en la vida Lo mejor que la chona Para la que la diga Y la chona se mueve Arriba la sangre Y yo baile de toro Nunca pienso en trote Y la chona se mueve cae cocinado ¡ burns, baleo de toro! Y la chona se mueve E вызυ la chona, le dirán Conte la historia de una famosa persona Todas las conoces con el apodo de llora Todas las conoces con el apodo de llora Su marido dice que no se que hace con ella Que agravan los bailes y se compró una botella Que agravan los bailes y se compró una botella Que arranca la banda con la primera canción Y la llora de llora lo busca bailador Y la llora lo busca bailador La gente la mira y la gente suena a gritar Bravora, guachona, nadie te puede igualar Bravora, guachona, nadie te puede igualar Y la llora se mueve y la gente le grita Lo mejor que la llora para la quebradita Y la llora se mueve, algo que le toque Y le baila el tono, lo que piensa trote Bravora, guachona, 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 guach Para tu baile ¡Eso! Camaleón, yo soy el camaleón Camaleón, yo soy el camaleón Y si me dice el camaleón, porque cambia de color Para cada situación tengo un color mejor Y si me dice el camaleón, porque cambia de color Para cada situación tengo un color mejor Yo soy el camaleón, como camajaba el camaleón Yo soy el camaleón, porque cambia de color Tengo piedad más en mi color, pero me encanta Quiero que me encuentres en parte de la mesa Y si me dice el camaleón, porque cambia de color Yo soy el camaleón, como camo, como camo, como camo 料ón, como airame en mi amor Yo soy el camalón, yo soy el camalón Yo soy el camalón Yo soy el camalón, 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 yo soy el camalón A que sigan, sigan disfrutando de la música Más amigos de Reino Norte Y oíganse Más amigos de Reino Norte 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 Más amigos de Reino Norte